Tenerte aquí en el estudio Muy buenos días y bueno, ahora compartiendo con todos ustedes Sí, te vamos a echar montón Híjole, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver Lo bueno es que creo que estudié Oye, levanten la mano si quieren hacer preguntas, ¿verdad? Sí, por favor, de una en una, de una en una El texting es comunicación por medio de mensajes de textos ¿Qué es el sexting entonces? Bueno, es la unión de la palabra referente a sexual Y la palabra texting, que es lo que comúnmente utilizan en Estados Unidos Para referirse precisamente a este tipo de acciones, ¿no? Entonces, el sexting es una práctica que ha venido desarrollándose Que bueno, de alguna manera ahora ha trascendido a los móviles, ¿no? Porque eso existía pues desde antes Pero antes se llamaba carta, ¿no? Y se mandaba por correo Entonces, bueno, de alguna manera el sexting Es una práctica que consistentemente se está dando Y que ahora con la integración de diferentes elementos Como son fotografías, como son videos Como son algunos otros tipos de animaciones, ¿no? Entonces ahora se están implementando todos estos a la vez Y las personas están teniendo una comunicación Con una intencionalidad erótica Sin embargo, el principal elemento alarmante Que ahora está sucediendo y lo que nos llama la atención Es precisamente el hecho de cómo es que adolescentes O jóvenes están utilizando estas plataformas Precisamente para llevar este mismo tipo de interacción Con sus demás compañeros O que de alguna manera muchas veces sucede Que lo descontextualizan y es con su pareja Entonces de repente pasa esto al dominio del grupo Al dominio de la preparatoria, de la secundaria Y bueno, se han visto tremendos casos Donde incluso han recurrido al suicidio Porque bueno, esto se conjunta con otro nuevo término Que insisto, ya existía Que ahora lo llaman bullying, ¿no? Antes era como dar carrilla O te traían de bajada O eras el patito feo, ¿no? Pero bueno, eso ya existía Pero entonces ahora juntas este tipo de situación Y ahora pues los chavos ya no saben Cómo salir adelante Y algunos de ellos han recurrido Incluso hasta el suicidio ¿Cómo podría afectar en este caso a los jóvenes? Porque por ejemplo Si a lo mejor te empiezas a encariñar con alguien Porque estás mandando mensajitos, fotos Y de repente esa persona Como muchas personas supongo Pues nada más lo usan para ese ratito y ya ¿Cómo les podría afectar? Mira, eso es un tema muy interesante, Ángel Porque no podemos negar que las redes sociales nos ayudan ahora Para enriquecer nuestras relaciones sociales, ¿no? O sea, antes era muy difícil O hay muchas personas que incluso ahora Tomando este beneficio Tienen relaciones un poco más sólidas y estables De amistades, de pareja Precisamente porque pueden estar juntos en la distancia Aquí el problema de todo esto Es cuando esto se descontextualiza O sea, nosotros tenemos que tener presente Que una vez que tú envíes una imagen Tú en ese momento puedes tener la plena confianza Que se la estás mandando a la persona A quien en ese momento tú la quieres destinar Pero tú no sabes si esta persona En un momento futuro puede quedar enojado Ardida o ardido, ¿no? Que no sucede nunca, Roberta No sé de qué hablas Pues mira, pero yo siempre he dicho No, no menosprecies No minimices la posibilidad de una persona ardida, ¿no? Entonces, que en algún momento pueda llegar a estar ardida Que en un momento, por ejemplo, que esto se da mucho en el caso de los adolescentes Como no te corresponde No, va con su amiguito Se burlan Lo suben a YouTube Lo suben a Facebook Lo suben a algún otro lugar O pensemos en algún otro momento Donde no lo quería hacer Pero qué tal que pierde el teléfono, ¿no? Entonces, una vez que tú pierdas el teléfono Pues todo lo que está ahí puede pasar al dominio público Y es muy sencillo poderlo subir, ¿no? Entonces, aunque hay ciertas estrategias Que son las básicas, que todo el mundo sabe Que bueno, que no se vea el rostro Que no se vea tal o tal situación En los adolescentes no lo tienen tan presente ¿Por qué? Porque se fundamentan en este principio de tener la confianza, ¿no? O sea, yo solo estoy mandando a mi novio que yo amo Y que en ese momento pienso que va a ser el hombre de toda la vida Y entonces no desconfiamos Porque precisamente el amor no se lleva bien con la desconfianza Pero lo que por hoy sabemos es que tú solo puedes estar ¿Qué será? ¿Seguro? ¿No? Si es que esto pudiera ser realmente y total De la relación en este momento Pero no sabes qué pueda suceder en un futuro O bien, ¿cómo es que hay otras personas? ¿No? Poniendo en otra posibilidad Que tienen más desarrolladas sus habilidades cibernautas Y entonces hemos sabido de personas, artistas, ¿no? Famosos que es tan fácil meterte y bajar todo su contenido Entonces, a lo mejor por jugar te metes a bajar el contenido Y tú realmente no sabes Ahora, nada más estamos hablando de teléfono Pero todo esto del sexting Y se está desarrollando también en plataformas Como lo que es Skype, lo que es el FaceTime Lo que es el Messenger de Facebook, ¿no? Entonces, hay estadísticas que nos hablan Acerca de que se tardan aproximadamente seis minutos Para lograr que un chavito se desnude frente a la cámara ¿No? Seis minutos Seis minutos Nada Exacto, nada, ¿no? Entonces, estás hablando de que se está dando otro fenómeno Que se llama como grooming Que son adultos que lo hacen intencionalmente Para favorecer y hacer creer a los chavos, ¿no? Que están siendo otra persona de su edad Enamorarles, hacerles que se desnuden Y entonces, una vez que se desnudan Aparece y te dice, ¿no? O sea, mira, yo te tengo Y si no haces, si no te vuelves a desnudar O si no haces ahora X o Y cosa No vas a ver que le voy a decir a tu mamá O le voy a decir a tu papá, ¿no? Y entonces te va a ir peor la situación Entonces, esto está escalando A manera tal en la que sí los obligan A que entonces se puedan prestar Incluso actividades de trabajo sexual comercial Desde la cámara O en la vida real, ¿no? Por el miedo O sea, es como Claro que las amenazas van creciendo E incluso En tu intento como de mantenerlo oculto De que no salga la luz Pues ceden a más cosas Y va creciendo Y va creciendo Y entonces estamos hablando De cómo es que impacta en la familia ¿No? Porque a lo mejor a mí me da mucha vergüenza Decirle a mi mamá Que yo creí que tal fulanito ¿No? Era un niño Y que me mostré toples O sea, o que se me veían mis senos Y eso incurre en otras cosas Ahora, Roberta ¿No es esto un poco Como empezar O al revés En la vida sexual? A mí me queda un poco la duda Que antes todos estos recursos Como de sexting De mandar un correo erótico De a lo mejor algo vía internet Eran como Para reencender A lo mejor alguna chispa Con una relación que tú ya traías Y que se volvía monótona Y entonces Con un mensajito Era como Ponerle ahí como una chispa ¿No? Y ahora está como al revés O sea, primero van los mensajes En el teléfono Primero Ya desde muy temprana edad Y cuando los adolescentes Apenas empiezan Como a descubrir esta parte Ya están utilizando Todas esas herramientas Y entonces después Fíjate que Que sí es Después se conocen Después se hacen novios ¿No? Este Sí Es muy interesante Cómo va avanzando Muy rápidamente Las circunstancias Y la manera de hacer Una Entablada una relación De pareja ¿No? Nosotros Estando en la frontera Lo veíamos desde antes Que decías No, en Estados Unidos Hacen tal cosa Hoy por hoy Es en todas las escuelas Secundarias y preparatorias Del mundo ¿No? Tienen muchísimo más acceso A esta información Y sí En ese sentido Creo que Lo que siempre Es la solución Que es Una relación cercana Por parte de los padres Para inculcar valores Y no me refiero Desde un aspecto moral ¿No? Me refiero Desde un valor De decir Bueno Cuida tu cuerpo Cuida cómo Es que expones tu cuerpo O sea El encuentro erótico Le hemos dicho Cada jueves aquí Es una cosa maravillosa Es una cosa placenta Es una cosa Por favor No te niegues A hacerlo ¿No? Pero dentro de un contexto Donde tengas Lo primero que es La seguridad en ti mismo Que lo quieras hacer Y que tengas una garantía O lo que más te garantiza Estar segura y seguro ¿No? Porque aún así Nunca podemos tener la garantía Y hoy por hoy Conforme las relaciones Son más lejanas ¿No? Entre padres Entre hijos Conforme pasan más tiempo Dentro de los medios electrónicos Pues esto lo ven De la manera más natural Porque es lo que sucede O sea Vemos niños Que ahora la niñera No antes la niñera Era la televisión Ahora la niñera Es el iPad Vemos niños Que en cuanto están así Chiquitos Traen el iPad Y por más que tú quieras Bloquear ese contenido Hay manera de hacerlo ¿No? Entonces es como lo más natural Y aparte no tendríamos Que espantarnos Lo que sí sería Es tener un acercamiento Con ellos Para poder decirles Mira, elige lo que ves Elige lo que haces Valora tus primeros encuentros ¿No? A mí me parece muy importante El hecho de cómo es que Si tú vas valorando Cada paso que vas dando En tu encuentro físico Con otra persona Y contigo misma Vas enriqueciendo Tu mapa erótico A cuando brincas Automáticamente A tener ya El encuentro coital De repente te pierdes Toda esa maravilla De las primeras caricias De los primeros besos Que no regresan Pero esa es la parte Como cuando tú tienes La confianza A hablarle naturalmente Y decirle Sí, esto va a pasar ¿No? O sea, sabes En tu cuerpo Se te va a antojar Vas a sentir No sé Tal cosa Cosquilleo Pulsaciones Vas a querer Estar con esta otra persona Y esto es lo que está Alrededor Desafortunadamente Optamos más por negarlo Y bueno Esto es lo que puede suceder Lo que acabas de decir Roberta Bueno, implica algo Que es muy claro O sea, necesitamos Establecer un canal De comunicación Con nuestros hijos Para hablarles de sexo Porque para hablarles De sexo Vamos a necesitar Ese espacio En donde le podamos Referir todo esto A lo demás Lo que implica El texting Y muchas otras Formas de comunicación Y de interrelacionarse Con sus similares En donde el sexo Está de por medio ¿No? Pero es mucho pedir Si no tenemos comunicación Actualmente con nuestros hijos No les enseñamos No les hablamos de sexo Como vamos a brincar Hasta allá ¿Qué hacemos? O si no lo vemos Como algo natural Si pensamos que solamente Los perversos Utilizan esos medios De comunicación Hay una serie Infinita de aplicaciones Y de otras cosas Que podemos hablar Que bueno Es importante estar informados Porque la tecnología Llegó para quedarse Entonces Entre más la queramos negar Más nos alejamos De las nuevas generaciones Oye Roberta Perdón Para finalizar No es propio De adolescentes Ni de solteros También se da En matrimonios O en noviazgos ¿No? Como especie de infidelidad No, sí, bueno De eso tenemos Un tema para hablar ¿No? Hay infinidad de personas Que tienen una relación Y tienen otro perfil Paralelo con otro nombre O con otra fotografía Y que lo utilizan Para este tipo de De clases Hay aplicaciones especializadas Bueno Podemos hablar muchísimo Pero creo que el tiempo Se nos ha terminado Pero también damos Un curso al respecto Y justo vamos a ir A Saludio Colorado Mañana a darlo Entonces, bueno Si ustedes quieren Que acudamos también A su escuela preparatoria O universidad A dar conferencias Y cursos Por supuesto Llámenos al 681-1993 El teléfono del centro Especializado en psicología Y sexología integral Ya también damos atención A niños Y por supuesto A la una de la mañana Sintonizan un TV Para un poco de sexo Con Roberta Muchísimas gracias Roberta La verdad es que es un tema Que híjoles No, no se termina Y además es importante Estar informados Como papás Como adolescentes Como adultos Como todos Porque nadie está exento De poder vivir En determinado momento Una situación de estas Y también tendremos Que hablar entonces Que hay otro término Que se llama sextorsión Que es lo que sucede Cuando finalmente Nuestros datos están al aire Y bueno Alguien más Nos está amenazando Al respecto Aquí nos está amenazando El floor manager Si no nos va a gustar Una pausa comercial Roberta Nos vemos la siguiente semana Claro que sí Vámonos